Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020 Del 15 de noviembre al 15 de diciembre Consulta cartelera en la página del Festival Internacional de Cine de Morelia Muestra de Cineastas Indígenas Buenos días a todos, me alegra mucho ver una sala tan concurrida a esta hora Y eso que el Festival Internacional de Cine de Morelia tiene una oferta alucinante de actividades para todos Así que es difícil elegir, pero sin duda esta que nos convoca el día de hoy es algo único Es algo muy importante, de lo cual estamos muy muy orgullosos y contentos Y bueno, pues bienvenidos a este foro de cineastas indígenas mexicanas Bienvenidas nuestras participantes, que son verdaderamente un grupo genial, interesantísimo Y muy propositivo de realizadoras, de miradas frescas sobre mucho de lo que está pasando en este país Ofreciendo desde luego una posibilidad de interpretación sobre este México nuestro tan complejo Tan multicultural, pluricultural, multietnico, maravilloso Quiero en primer lugar agradecer muchísimo, muchísimo a Daniela Michel, que ha creído en este proyecto La directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia A quien pido que pase aquí conmigo para que le demos un aplauso y nos dé unas palabras de bienvenida Bueno, bueno, antes que nada, pues es para nosotros un sueño lograr hacer este foro En el que hemos pensado hace mucho tiempo, desde el año 2007 creamos el foro de los pueblos indígenas Y nos da mucho gusto que en este año sea tan específico, que celebre a las maravillosas mujeres cineastas que hay en México Y que además podamos hacerlo en un entorno creativo, académico, lúdico incluso, diría, productivo Y bueno, agradecerle muchísimo a la gente que lo ha hecho posible A María Novaro de parte de Limcine, a Marina que lo haya coordinado con todo su equipo increíble A La Guampo Jimalpa que nos ha apoyado Y a un apoyo que tuvimos de la Filmwatch de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos Que también creyó en este proyecto y en el que creemos que es muy, muy importante Pues darle continuidad, hacer visible este trabajo maravilloso que tenemos Que además muchos, bueno, varios de estos trabajos están ya en la competencia Y yo quiero pues saludar a Magda Cacari, a Yolanda Cruz, a Ángeles Cruz, a Ingrid Eunice, Fabián González A Luna Marán, a María Candelaria Palma, a Marcelino, a Dolores Santiza, a María Sohov, a Dinazar Urbina Mata A Iris Villalpando López, que están convocadas para este encuentro Quiero saludarlas y pido un fuerte aplauso para ellas, por favor Y bueno, decirles que realmente este es un tipo de… Bueno, no, es un tipo… Yo creo que es una… Este encuentro debería ser algo que podamos Idealmente hacer cada año, replicar cada año, que se vuelva ya una tradición Y así que, bueno, brindemos… Aquí estaremos todos los años, gracias Quisiera pedir a María Novaro Por favor, María, bienvenida a la Directora General del IMSSINE ¡Bravo! Que nos ha apoyado muchísimo para que esto suceda Hola, buenos días No los entretengo mucho, pero es una alegría enorme Daniela, Marina, todos los aquí implicados Estoy feliz, las palabras cineasta, mujer indígena Eran tres palabras de exclusión Y ya no lo van a hacer más, no lo vamos a permitir más Cambio y fuera, ya no son palabras de exclusión Son palabras de vanguardia Sí, nunca más, nunca más vamos a permitir que sean palabras de exclusión Y además, hace rato que las veía aquí sentadas Me queda clarísimo Nunca ha habido un foro más chulo, precioso, bonito Que el que va a ver ahora Mujeres tan hermosas Los colores maravillosos La fuerza que traen de cada lugar De aquí para adelante Como saben, ya estamos Arrancamos con los trabajos de un centro de postproducción En San Cristóbal Que estará a las órdenes de las mujeres cineastas indígenas Por supuesto Un centro de postproducción con todo Y talleres y todo lo que venga De aquí, que nadie nos pare Adelante, felicidades a todas Están todas preciosas Gracias, me diría Quisiera finalmente pedir, solicitar al doctor James Ramey De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa Que ha sido fundamental en que esto pudiera ser posible Pues muchísimas gracias Marina, Daniela, María Es un gran honor estar aquí Muy emocionados después de 12 años De estar organizando el Foro de los Pueblos Indígenas Dentro del marco del festival Es un espacio importantísimo en México En el mundo Las universidades y los festivales de cine Tienen algo en común Que es efectuar un cambio en la sociedad O sea, delante de la cámara y detrás de la cámara Entonces es algo que realmente nos enorgullece mucho Poder fomentar y estar siempre expandiendo el círculo De estos cambios y de estas comunidades que estamos sirviendo Muchas gracias Pues gracias, gracias Muchísimas gracias a todos Vamos a dar comienzo pues al conversatorio Que es lo que nos reúne esta mañana Gracias, Dani Muchas gracias a todos Muchas, muchas gracias Y vamos a vernos el año que entra además Y los que siguen Y los que siguen Gracias por ver el video.